¡Jarubles, donos de Dios, pasame mi hermano! ¡Gracias, mi vida! ¡Liberarás tu voluntad, mi corazón, Señor! ¡Papá! Si alguna de ustedes es el renguido ¡Está cambiando de los problemas! ¡Adelante, mi hermano! ¡Oye! ¡Liberarás tu voluntad, mi Dios, pasame mi hermano! ¡Gracias, te voy! ¡Gracias, te voy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, te voy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!